Se acabó el amor en esta pareja y Juan quiere que se liquiden los bienes, pero no sin antes llegar a un importante acuerdo. Muy buenas tardes, ahora la sesión, don Juan y doña Olga, bienvenidos ambos. Buenas tardes señorita. Muy buenas tardes, ¿cuál es su caso? Mire, quisiera con el respeto suyo hacerle una pregunta a la señora Olga. ¿Qué pasa con la casa que está en cuestión, que es de los dos, si quieres venderla o quieres que yo te cobre arriendo? Pero si tú nunca hayas hablado de arriendo, y yo creo que no sé, no es legal que tú digas eso. Por eso yo le pregunto a usted, por el caso, ¿quiere venderla o que yo le cobre arriendo? La parte mía, porque es de los dos. No sé si corresponde que él, yo también soy dueña de la mitad de la casa, no sé si corresponde que él me cobre arriendo. O sea, tienen una casa que es de ambos. Sí. ¿Y esa casa la adquirieron durante el matrimonio? Durante el matrimonio. ¿Estuvieron casados? Sí. ¿Están separados? Sí, divorciados, 10 años. ¿Divorciados ya? 10 años que vamos a cumplir con, no sé si el 5 o el 8 de ahora de mayo. Ah, o sea, ¿se separaron en el 2003? Claro, 2013. ¿2013? Yo me fui de la casa el 2012. Ya. El 5 de junio. ¿Y al año hicieron el divorcio? Claro, al año hicimos el divorcio, como las hijas tuvieron de testigo, nos dieron el divorcio. ¿Y lo que quieren ahora entonces es disolver la sociedad conyugal? Exactamente. Y además de esta casa, ¿hay otros bienes a la sociedad conyugal? No, hay una camioneta que pertenecía, estaba dentro del matrimonio. ¿Y una sepultura? Sí, una sepultura también. Pero la sepultura, según, se perdió, porque nadie pagó las mantenciones. ¿Y había alguien sepultado ahí? No, pero él se podría, él se podría, ¿cuánto se llama, recatar pagando la mantención de esa sepultura? No sé, eso tiene que verlo directamente con el cementerio. 17, 18 años que no se paga, así que... No, ya fue ella. Sí, sí, a mí me... Difícilmente era poder rescatar. Yo lo consulté, por eso le digo que se perdió. Ya. O sea, la sepultura ya no existe. No. ¿El automóvil, qué pasó con él? Lo vendí yo ese automóvil, era una camioneta del año 94. ¿Y en cuánto la vendió? Un millón doscientos. ¿Y le dio a la señora los seiscientos? No, porque ella quedó con todo lo de la casa. Pero usted viene a pedirlo ahora, pues. No, yo no vengo a pedir lo que tiene la casa, yo vengo a pedir la parte mía, lo que corresponde del inmueble. O sea, usted quiere su 50% del inmueble, pero de los bienes muebles son de la señora. Sí, sí. Ya. ¿Y qué opina la señora? ¿Qué prefiere? El caballero dice, o la vendemos o me pagas el arriendo que me corresponde por la parte mía. Pero, ¿y corresponde que yo le pague arriendo a él siendo yo la dueña de la mitad? Podría ser, porque la otra mitad es de él. Yo pienso que yo le pediría a él que me diera dos años más para vivir ahí y se venda y lo repartamos del dinero. O sea, usted dice dos años más viviendo tranquila en la casa y después de eso se vende y se reparte mitad y mitad como corresponde. Sí. Hace diez años que está disfrutando de la casa y ella ha tenido pareja y yo jamás. Siempre he pagado arriendo. ¿En mi vida o qué? Bueno, yo no estoy discutiendo. Yo llevo diez años sin ti. Pero no pagan nada de arriendo ni nada. Pero yo no vivo. Yo vivo solita. Están disfrutando. Pero eso le pido yo porque yo tengo problemas de salud, que ayer recién me enteré. ¿Ayer? Sí. Y yo quiero para hacer un tratamiento. ¿Pero sabe cuál es su diagnóstico? Sí. ¿Y se puede saber? ¿Usted lo sabe? Algo me comentaron. ¿Quién le comentó? Mi hija. ¿Y ya merita, como está diciendo la señora, que en razón del diagnóstico ella requiere dos años más? No, porque yo también tengo mis años y necesito comprar algo para vivir yo. O sea, usted dice, ¿el diagnóstico no es tan grave para que sea causal de dos años más? Claro, imagínate dos años más y ya diez años ya yo pagando arriendo. ¿Y cuánto cuesta un arriendo en esa propiedad? ¿De una propiedad similar? ¿Sabe? Al menos entre 400 y 500 mil pesos. O sea, serían por lo menos 200 mil pesos los que la señora tendría que pagar por vivir en esa casa. ¿Y con eso la esperaría dos años? Yo creo que no, porque como le digo, yo también... ¿Entonces para qué le ofrece la opción del arriendo? Pero yo tampoco le podría pagar 200 mil pesos si él llegara a un acuerdo porque yo tengo una pensión solidaria. Yo no estoy trabajando ahora. Yo vivo de una pensión solidaria, nada más. Con eso yo tengo que pagar luz, agua y a mí me ayuda Dideco y me ayuda la despensa social. Mi hija, ninguna de las dos a mí me ayuda. ¿Y el valor de la propiedad cuánto es? ¿Saben? Mire, la otra vez estuvimos a punto de venderla y ella... ¿En cuánto? Después no, en 55 mil millones. ¿55 mil millones? No, 55 millones. Ah, bueno, si no dije yo vaya a venderla ahora. Claro, no. 55 millones los caballeros la tiró y yo después me arrepentí y no quise. Después que la señora tenía el préstamo, todo el crédito y no quiso ella mostrar la casa adentro. ¿Y por qué no quiso? ¿Mostrarla? Porque resulta que el corredor de propiedades, cuando estaba fuera de mi casa, me llamaba para adentro que estaba ahí que él la abriera porque quería conversar conmigo y yo estaba en la dusa. Y yo le dije, no, pues usted tiene que avisarme un rato antes, un día antes. Ah, pero podrían haber acordado otra fecha. Claro, de ahí yo le dije un rato más y llámeme. ¿Y nos llamó el caballero? Sí, después más tarde vino. ¿Y entonces? Y después yo me arrepentí. ¿Por qué? Porque, pensándolo bien, yo tendría que haberme ido al sur. Ya. Entonces a mí me dio miedo y me sola. Me podía enfermar allá, qué sé yo, me podía caer en depresión. Pero no es mejor buscar una solución pacífica, tranquila, de común acuerdo, porque el caballero, ustedes lo que tienen en estricto rigor es una comunidad hoy. Entonces el caballero tiene la misma posibilidad que pasen las herencias de pedir un juicio de partición o la liquidación de esta sociedad conyugal. Y pidiendo la liquidación de sociedad conyugal, el juez la va a obligar a vender igual. Entonces mejor que vendan de común acuerdo, tranquilamente, en los tiempos que usted les acomode, que negarse a mostrar la casa, que no querer vender y tener que enfrentar un juicio. Si eso, mire, yo, mi hija, le explicaron a ella. Porque ella sabe, ella tiene una amiga que ahogar también que la otra es para el divorcio. También yo creo que le explicó que si vamos a un juez de partición vamos a perder los dos. Exacto. Va a hacer daño a ella. Se va a hacer daño a ella. ¿Me entendió lo que le expliqué o no? Con todo respeto. ¿Y qué opina? Lo que está explicando además don Juan acá. No es que yo con esta cuestión de mi enfermedad, por eso yo estoy no hay un salario desocupado en la casa y la ponemos en venta a tiro, pero por mi enfermedad, como que yo lo supe recién ayer. Señorita, con todo respeto, mire, yo, ella se puede quedar en la casa, si se puede, mientras tanto vender y de ahí se le van a dar dos meses, por lo menos, se imagina dos o tres meses que se demora en vender, se le van a dar 60 días por lo menos para que se retire. Pero yo quería hacerme un tratamiento porque el tratamiento es largo el mío. Sí, sí te entiendo. El tratamiento es largo. Yo te comprendo, pero es que tú también tienes que comprender. Yo dos años, un año y medio, con lo mínimo. Claro, y tú te... Porque mi tratamiento yo no sé si usted lo le dio el papel ahí. Con todo respeto, mi hija mayor también se va a ir al sur, al lado de la casa que tiene ella allá. Que la casa, ese terreno se lo compramos a mi suegra, con mi suegro. Ah, ella tiene otro terreno. Sí, yo gasté toda mi herencia que yo toqué por mi madre. A ver, es porque las herencias son a título gratuito, no se paga por ella. Si usted pagó y a lo mejor compró derechos hereditarios, que es distinto. No, sí, yo se la pagué a mi suegro, 400 mil pesos esos años. ¿Y eso lo hicieron por escritura? ¿Cómo lo hicieron? Por escritura, pero lo hicimos como para que saliera más rápido, particular, lo hicimos como que le habían dado herencia a ella. ¿Y fue una herencia mía, Juan? No, si tú sabes que no, ¿para qué? Sí, porque tú nunca le diste plata a mi padre, a mi madre. A tu mamá no, pero a tu papá sí. ¿A nombre de quién está ese terreno del sol? ¿A nombre mío? ¿A nombre de ella? Porque yo era la hija, yo tenía que quedar con la herencia. No, 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 no. ¿El caballero estaba vivo cuando firmaron ese documento? Sí, porque... Eso no es herencia. La famosa herencia... ¿Y fue una herencia mía, Juan? No, si tú sabes que no, ¿para qué? Sí, porque tú nunca le diste plata a mi padre, a mi madre. Eso es lo que... A tu mamá no, pero a tu papá sí. ¿A nombre de quién está ese terreno del sol? ¿A nombre mío? ¿A nombre de ella? Porque yo era la hija, yo tenía que quedar con la herencia. No, 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 no. ¿El caballero estaba vivo cuando firmaron ese documento? Sí, eso no es herencia. Las famosas herencias en vida que ahora la gente no existen. Mi padre estaba vivo y mi mami. Da lo mismo si su mamá estaba vivía. Si el caballero es el que supuestamente a título de herencia le vende un pedazo de terreno y ustedes firmaron una escritura de compra-venta, eso no es herencia, eso es una compra-venta. Y por lo tanto hay otro bien que entra en esta sociedad conyugada. Pero mire, con todo respeto, señorita María Carmen Gloria, yo no me interesa eso porque ella hizo una buena obra, se lo repartió a mi hija, esa parte. Y yo no me interesa eso, no importa, yo perdí todo lo que... Bueno, para mi hija va a quedar eso y para mis nietos. ¿Y se lo repartió a sus hijas a través de una escritura o de palabras? Sí, eso es lo que yo he conversado con mi hija con la escritura. Ya. Ya. Mire, con todo respeto, yo no pido nada más que lo que me corresponde de la casa que está en cuestión, nada más. ¿Y usted conoce el diagnóstico de la señora? Sí, me dijo mi hija delante, nomás conversé yo con ella. ¿Con quién? Con la Yenio. ¿Qué te dijo? Que tienes cáncer de mama, que te hayan encontrado. No sé si es así, tan así. Yo creo que mi hija no va a mentir en eso. Así es. Y no es para que te enojes tampoco con ella porque me lo dijo. ¿Cómo me enojas si la Yenio está...? Y es mejor que lo diga a ella porque... No, la Yenio me está apoyando, me acompaña al hospital, me acompaña para todos. Ella me dijo que quería, que ella le acompaña a todos lados. ¿Pero está recién esto? Claro. ¿Le dijeron alguna... ¿Algo más de información? ¿En qué grado está? ¿Cuál es el tratamiento? ¿Cuál es el pronóstico? No, todavía no llegamos allá porque tenemos que hacer varios exámenes más y después tenemos que pasar a una... ¿Cómo se llama esto? Que lo hace como un escáner. ¿Ya? Todo el cuerpo para ver si está identificado en otro lugar. ¿Y cómo está usted con esa noticia? Mal, pues. Pero, ¿y qué le voy a hacer? Vamos a pedir a nuestra psicóloga Marisol Sagredo que se suma a la conversación porque... Hay palabras que cuando uno escucha pueden afectar enormemente. Y una de ellas es la palabra cáncer. Yo creo que no hay nadie que quede inmune frente a un diagnóstico que incluye la palabra cáncer. Más allá de cuál sea el grado, de cuál fue el tratamiento, de cuál sea el diagnóstico preciso, a uno le pasa que escuchas solamente al médico decir la palabra y como que un poquito uno se abruma inmediatamente y deja de escuchar y de entender mucho más. Sobre todo cuando es muy reciente, porque con los días a lo mejor uno va teniendo conocimiento y ponderando cuál es la gravedad, cuál es el tratamiento, cuáles son los caminos. Pero las primeras horas, el primer día, Marisol, me imagino que es tremendamente agobiante y es la situación en la que está hoy doña Olga. Sí, yo tengo pastillas para dormir. Es complicado porque estamos actualmente en la primera fase, en donde recién Olga está entendiendo lo que está pasando. El cáncer es una palabra fuerte, la gente intenta no decirlo, pero tenemos que decirlo como si fuera un refrío, como si fuera diabetes, colesterol alto, da lo mismo. El cáncer es una enfermedad, en tu caso un carcinoma, según lo que estuvimos viendo en sus papeles, que aún no está determinado el grado, no se le ha hecho el PET scan, que es el estudio que está diciendo que se ve todas las partes del cuerpo, pero ya hay una determinación en ella que es, yo tengo cáncer. Y en este minuto es ese hecho el que está marcando toda su vida. Por lo tanto, en este minuto todo lo que sea externo a su enfermedad y su tratamiento va a tener una implicancia súper importante en su estado anímico, en sus defensas, etc. Entonces, en este minuto hablar de dejar su casa es dejar su lugar seguro, es dejar lo que ella la está manteniendo firme, porque ella vive sola, no vive con ninguna de sus dos hijas. Por lo tanto, ahora yo la veo y entiendo porque dice, quiero estar dos años pensando en que si este tratamiento dura dos años va a tener cierto grado de estabilidad. Razonable, ¿no? ¿Cuántos años estuvieron casados ustedes? Treinta años. Harto. ¿Y dos hijas, por lo que escuché? Dos hijas y cuatro lindos nietos. Gracias a Dios. ¿Y en memoria a esos buenos años y a esos hijos y nietos, a esa familia? ¿Será posible ser prudente a lo mejor y esperar un mejor minuto para conversar este tema? Mire, señorita Carmen Gloria, yo también, si en cuatro años me operaron del corazón, me dieron dos infartos. Soy propenso, en cualquier momento me puede dar un infarto, porque soy hijo de que mi taita murió de lo mismo. También tengo problemas yo, sin duda, yo no estoy diciendo que la señora sea la única persona con problemas de salud en este país, ni en el mundo. Ni tampoco quiero empezar a ponderar qué problema es más grave que el otro, pero lo que sí es evidente es que su problema de salud fue hace un tiempo y el problema de salud que le afecta a ella, que tiene una connotación tremendamente impactante en quien lo recibe, es de ayer a la tarde. Es ahora. No puedo tomar más a mí, el tratamiento que me hace el doctor, que sé yo, dura menos. Yo antes vendo la casa sin mi tratamiento, pero yo me quiero, si me voy a algún lado me quiero ir un poco mejor y con el tratamiento ya como más avanzado. Mira, yo le voy a ser bien consciente y le voy a decirle que si ella quiere, un año le doy para que se quede en la casa y la vendamos. No sé si le conviene. A mí me parece razonable en un año más que doña Olga Caparra. Seguramente en un año más va a tener más claro el panorama, va a estar a lo mejor más al tanto de cuál es su diagnóstico, de cuáles son los pasos a seguir. Va a haber a lo mejor organizado su vida de acuerdo a esto. Me parece que es un plazo razonable, Marisol. Es cierto, porque Olga está viendo un proceso que es el duelo, es aceptar que ya no es la Olga que era ayer, porque ayer era otra Olga. Hoy es una Olga que necesita ayuda, necesita apoyo y el duelo, se nos olvida, Carmen Gloria, pero la palabra duelo viene de dolor. Ella desde este minuto está sufriendo un dolor que no conoce, que se le escapa. Y cuando uno habla de cáncer, uno habla que el tratamiento, a diferencia de tu caso, Juan, que luego de que viene un infarto, el tratamiento va hacia arriba. Uno se va empezando a sentir mejor, uno sabe que va a ir mejorando. Con la palabra cáncer uno siente que va hacia abajo, porque te vas sintiendo peor con el tratamiento, aun cuando te estés mejorando. Entonces, una cosa con la otra no van de la mano. Entonces, hay que acompañar en este duelo, hay que acompañar en este dolor. Y a ti, independientemente de que tú estés alejado ya de Olga, tus hijas, que tú quieres mucho, tus nietos, que tú quieres mucho, van a estar también preocupados de Olga. Por tanto, esto igual va a afectar tu bienestar, quieras o no. Y un año es un buen tiempo para que ella también pueda proyectar sobre qué es lo que va a hacer después. ¿A usted le parece, doña Olga, que en un año más conversemos? Si Dios quiere. Porque uno nunca sabe esto. Sí, uno nunca sabe. Uno nunca sabe qué pueda pasar en un minuto más o en una hora más. Pero si las cosas siguen como están, ¿conversamos en un año más? ¿Tú estás de acuerdo de dejarme un año más la casa? Él lo propuso. Y no ir a hacer nada ya. No, yo nunca he ido a hacer nada. No, yo sé que no he ido, pero a lo mejor... No, porque voy a ir ahora ya. No cambia cuando se pone más de edad. No, 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 no. Piensa diferente. ¿En estos 10 años de separación han tenido una buena relación? No, no tenemos pocos contactos, pero que los tratemos mal, cualquier cosa, no. Siempre compartimos con nuestros nietos, nuestras hijas. A la Pascua, cumpleaños. Ah, bastante civilizado. Sí. No, entonces no hay por qué pensar que las cosas podrían ser distintas. Porque nosotros no los metimos en la vida de nadie. Ellas no se meten en la vida mía y yo no me meto en la vida de ellas tampoco. Así que no. Sí, no es así. Llamo la fiesta en paz, ¿cómo se dice? Ya, pues, durante un año más seguiremos con esta fiesta en paz, entonces. Si Dios quiere. ¿Algo más, Marisol? Eso, me encantaría decirle algo a Olga. No siempre uno lo pasa bien en este proceso, pero si es posible que tengas algún tipo de ayuda, de acompañamiento psicológico, si lo puedes tener, acéptalo. Porque tú no sabes lo que vas a pensar, lo que vas a sentir, pero siempre tener al lado a alguien que esté enfocado y que te vaya guiando, puede ser una buena compañía, sobre todo si tú vives sola y si estás enfrentando esta situación sola. Gracias. Muchas gracias, Marisol. En el caso, yo puedo pedir psicóloga. Vamos a pedirle a nuestro productor, David Troncoso, que entre porque mientras grabábamos el caso, él estuvo haciendo algunos contactos, estuvo haciendo algunas diligencias y tiene algo de contacto. Sí, Carmen, Gloria. Es súper heavy lo que tú acabas de decir, que en el fondo el cáncer también es una enfermedad muy, una palabra muy fuerte. Para lo que lo hemos vivido, es muy complejo. Uno a veces siente esos altos y bajos en la vida. Y en los momentos en que se da esa palabra, uno tiende a ponerse oscuro y ver un poco negativo las cosas. Pero siempre hay un camino. Y ese camino, como dice Marisol, es tremendamente importante, Carmen, Gloria, ser súper apoyado por ayuda psicológica. Y nosotros te queremos regalar eso para que tú empieces este tratamiento psicológico con este apoyo, en este proceso de esta enfermedad, que no me cabe la menor duda, que vas a tener las fuerzas de salir de ahí. Es una enfermedad que requiere muchas cosas, mucho apoyo, mucho entorno. Pero si no lo tienes, aférrate a eso. Y aférrate a la fe que puedas tener tú. Sé que va a salir y va a salir de ahí. Te lo digo yo que estoy acá, en este programa, ayudando a muchas personas. Y que en el fondo, es una palabra que asusta, pero también queda mucha esperanza. Así que te invito a que sigas ese camino, más que el del miedo. Así que eso. Los contactos y... Lo vamos a hacer a través del centro psicológico Cacao. Ellos te van a recibir y te van a contactar para que tú empieces este tratamiento lo más pronto posible, ya sea telefónico o presencialmente. Ya. Ya, en los tiempos que tú requieras. Eso. Gracias por tu empatía, por tus gestiones. Y sabemos que te moviliza la empatía, porque David también es un sobreviviente del diagnóstico de cáncer. Muchas gracias, David. Gracias. Gracias, Gloria. Doña Olga, yo sé que es sumamente difícil pedirle claridad en este minuto. Entiendo que puede estar muy abrumada y un poco confusa con sus ideas, producto del shock, que significa recibir una noticia así. Entonces voy a ser bien clarita. Don Juan aceptó, propuso él, voluntariamente esperar un año para conversar el tema de la casa. Sí. Nuestro periodista, productor, David, va a contactarla con el Centro Terapéutico Cacao, quien la va a guiar psicológicamente y la va a acompañar en este proceso. Ya. Y en un año más conversamos qué hacer con la casa, deseándole todo el éxito del mundo y la mayor fuerza para recorrer este camino. ¿Ya? Que le vaya muy bien. Muchas gracias. Gracias por su generosidad también y comprensión. No, gracias. Y con esto...